¡Suscríbete al canal! Ok, para aclarar, yo no soy teólogo ahorita, no soy teólogo, así que voy a dejar eso claro, porque ya andan diciendo que yo soy teólogo, no sé, el católico que se le ocurrió esa idea de llamarme teólogo, pues, muchísimas gracias por ascenderme a teólogo. No voy a dejar claro, yo siempre me saludo con mi hermano Tony Ábalos, yo no he dicho que soy teólogo, yo no he dicho que soy teólogo para dejar claro. Y el que es que este católico está diciendo que yo soy teólogo, que me muestran las pruebas, pues, pero la verdad, yo no me considero teólogo, yo simplemente predico para honrar y gloria a nuestro Señor Jesucristo, que amas el mensaje de Dios a todas las naciones. Así que, ya después de aclarar esto, vamos a empezar. Pacto y de restauración Pacto y de restauración Bien la bendiga, amados hermanos, aquí estamos, bendito es el Señor ya con un nuevo video, bendito es el Señor para el canal y esta vez vamos a, vamos a darle una refutación a Luis Toro acerca de, Unos versos que ha sacado fuera de contexto, es decir, en realidad si saco fuera de contexto, si me pregunta por qué la, tanta iluminación, si, primero más iluminación acá, que de acá, es que estoy tratando de hacer este, un efecto de video que se llama Chroma Key, y luego les explico yo, el caso es que, vamos a refutar a Luis Toro, así que vamos a, vamos a hacer este, corte, pero no sin antes poner el disclaimer, después del disclaimer, nosotros regresamos, vamos a poner el video de Luis Toro y después regresamos. Primera de Timoteo 3.15 Para que se den cuenta que usted no puede encontrar la verdad fuera de la iglesia, que en la iglesia está la verdad de Jesucristo, primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, la vamos a leer de la reina Valera Para que ustedes se den cuenta, el amor a la verdad que nos puede salvar, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y ese amor a la verdad nos va a salvar, ¿dónde la vamos a encontrar? En la iglesia, columna y base de la verdad, primera de Timoteo, por aquí cerca, niña, se critica, se critica, por aquí tiene que estar, primera de Timoteo, yo sé que usted no está acostumbrada con el despertar, se critica por aquí, por aquí se critica, es que, es que es otra Biblia, ajá, por aquí mismo está, niña, por ahí tiene que estar, ajá, primero de Timoteo 3.15, ahí tienen que estar, más adelante, más para atrás no, para adelante, para adelante, para adelante. De todas maneras, ya lo que tienen la Biblia de ustedes, el que pasa es que yo no tengo que comprar a leer la Biblia, no importa, no importa, se fue la luz, pero estamos, los que están por internet, no se preocupe que se fue la luz, pero ya, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, eso simplemente, pero me están escuchando, estamos buscando aquí, primera de Timoteo, y se fue la luz, porque el diablo no quiere que esta hermana encuentre la cita, porque el diablo no quiere que descubran que la iglesia es columna y base de la verdad, pero, pero, ahí va, ahí va, aquí este hombre es más fuerte que el mismo diablo, 3.15, mire a ver si está viendo bien, eh, 3.15, escuchen, a ver, porque dice, que la mora de verdad nos va a salvar, pero, pero, donde vamos a encontrar la verdad, según los protestantes, dicen que, cada uno de ellos tiene la verdad, vamos a ver que dice la Biblia, para que, para que, si tardo, sepas, como debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, listo con la cámara, columna, evaluarte de la verdad, pácata, Dios quiere que todos los hombres, tengan el conocimiento de la verdad, y así nos salvemos, y donde vamos a encontrar esa verdad, en la iglesia, que es columna, evaluarte de la verdad, por eso, todas las sectas dicen, la iglesia no salva, la iglesia no es importante, porque el diablo les metió mentiras en la cabeza, porque la iglesia es columna y base de la verdad, que un protestante, con el respeto que merece, me demuestre a mí, con la Biblia, que la iglesia no es columna y base de la verdad, que no es importante, entonces, mi respeto, pero si lo encuentro en la Biblia, que la iglesia es columna y base de la verdad, y un protestante no me puede mostrar lo contrario, entonces, quiere decir, que es una apóstata, que está con la mentira, porque sabe que la verdad, nos puede salvar, gloria hacia el señor, ya estamos de vuelta, aquí estamos viendo la torología, en todo su estendor, en primera, solamente, se puso hablar Dios mío, pura frontera, al leerla, primera de Timoteo, capítulo 3, versos 15, y él dice, para que si tardos sepas, como debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del dios viviente, volumen a evaluarte de la verdad, en primera, no se está refiriendo a la religión católica romana, como yo la llamo, la secta católica, no está hablando de la secta católica, ese es el número uno, Número dos, Cristo siempre tiene la costumbre de sacar versos bíblicos fuera de contexto, ¿qué tal si nos vamos al contexto? va a ser siempre primera de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, pero ¿qué tal si leemos el verso, desde el verso 14 hasta el verso 16? Desde el verso 14 hasta el verso 16, primera de Timoteo, capítulo 3, leemos la palabra del Señor, tal como está escrita en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice su palabra, Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del dios viviente, columna y barroarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, ya en el matiado de la silla. Vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias Señor amado por este día que tú nos has dado, gracias Cristo bendito porque hasta este día tú nos has guardado con tu paz, tu gracia, bendición, tu misericordia Señor amado. Nos reconciliamos con el Padre, con el Espíritu Santo, reconociendo que en todo momento te apoyamos Señor amado, de muchas, muchas maneras, Señor amado. Desea usted, guardando nuestra vida, limpiándonos con tu sangre preciosa, protegiéndonos Señor amado en el hueco de tu mano. Háblanos a través de tu palabra, damos ese consejo, Cristo bendito, Cristo santo, usa mi vida para dar este mensaje, para refutar todas las mentiras del diablo, en nombre para Dios eres Cristo, gracias Señor, amén, amén, gloria sea Señor. Mi primera, este, aquí lo que está hablando Pablo es del misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, prácticamente es que Jesús Cristo, justificado en el Espíritu Cristo, Cristo fue visto por los ángeles, predico, y esto está siendo predicado, no solamente a los judíos, sino que a todos los gentiles, para honra y gloria del Señor, para honra y gloria del Señor, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, cuando está hablando, la iglesia de Dios viviente, no se está refiriendo, a la religión católica, dice, iglesia de Dios viviente, si él, si él lo quiere tomar literal, vamos a hablar literal, no está diciendo, no está diciendo iglesia católica, con una, evaluarte, está diciendo iglesia de Dios viviente, o sea, no se está refiriendo, a cuatro paredes, sino, de personas, que recibieron a Cristo, como su único, y suficiente salvador personal, que lo recibieron en sus corazones, que dijeron, no al mundo, y si a Cristo, a eso se refiere, a eso se refiere, cuando Cristo dice iglesia, santos, que significa, apartados, para Dios, específicamente, y exclusivamente, para Dios, vamos a seguir, y está dentro de la, iglesia, miren como lo dice Pablo, en primera de Timoteo, capítulo, eso está en primera de Timoteo, capítulo 3, la iglesia, columna y base de la, verdad, pero en el capítulo 4, usted verá, que Pablo va a decir, que hay gente, que no están en la verdad, aquí dice, que la iglesia, columna y base de la verdad, pero ahora usted va a ver, el versículo, el capítulo 4, versículo 1, por un lado está la iglesia, columna y base de la verdad, y por otro lado, está la apostasía, entonces verán, que por un lado, está la iglesia, con la verdad, y por otro lado, está la apostasía, en contra de la iglesia, y está con la mentira, pongan la lupa, en el 3, la iglesia, la iglesia, y saben que es la iglesia católica, ¿saben por qué? Si quiere, lea el versículo 1, para que vea, 3, 1, para que se den cuenta, que la iglesia católica, la palabra fiel, si alguno, anhela, obispado, repítalo, palabra fiel, si alguno, anhela, obispado, si alguno, anhela ser obispo, en la Biblia, Reina Valera, está hablando, el 3, obispo, diácono, versículo 8, los diáconos, ah, obispo, diácono, 8, versículo 15, columna y base de la verdad, la iglesia, pongan cuidado, así mismo, deben ser, niña, el versículo 15, niña, el versículo 15, niña, el versículo 15, para que si tardo, sepas, cómo debes conducirte, en la casa de Dios, que es, la iglesia, del Dios viviente, columna, y baluarte, de la verdad, en esa iglesia, hay obispo, en esa iglesia, hay diáconos, y es columna y base, de la verdad, adivina, adivinador, cuál es esa iglesia, oye, si el señor, ya estamos de vuelta, padre, Dios mío, con lo que nos tratamos de topar, va a haber en una parte, amados hermanos, que, de plano, de plano, Luis Toro, no conoce la palabra, vergüenza, de sentido, él lee, lee primera de Timoteo, solamente lee el verso 1, pero el verso, el verso 2, en adelante, que pasó, el verso 8, sólo le diría, donde dice, los diáconos, dónde está el resto, qué tal si leemos esas citas, pero, ya con su contexto, primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, va a ser lo primero, lo de los obispos, vamos a hablar de los obispos, primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice la palabra del Señor, palabra fiel, según uno no le ha obispado, buena obra desea, pero es necesario, que el obispo, sea irrepensible, irrepensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no, perdón, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, inoamable, pasible, no ábaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos, en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, como cuidará de la iglesia de Dios, no un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo, bien es necesario, que tenga buen testimonio de los de fuera, o que no caiga en descrédito, ni en lazo del diablo, gloria sea el Señor, si alguno en el obispado, o en la obra de sea, el obispado cristiano, o sea que se refiere a ancianos de la iglesia, aquí hay más, los que puedan ser, siendo énfasis a los pastores, porque, en primera, el obispado, aquí en la escritura, nos está dando requisitos, ¿cuáles son esos requisitos? como diría el torito, póngala en lupa, número uno, el obispo tiene que ser irreprensible, uno, número dos, marido de una sola mujer, número tres, sobrio, número cuatro, prudente, cinco, decoroso, número seis, hospedador, número siete, apto para enseñar, a ver cuántas llevan, ya perdí la cuenta, visible, marido de una sola mujer, sobreprudente, depreso, hospedador, apto para enseñar, ok, número ocho, no dado al vino, o sea, no, que no sería la borrachera, a eso se quiere referir, número ocho, número nueve, no pendenciero, número diez, no codicioso de ganancias, deshonestas, número once, debe ser amable, número doce, apacible, número trece, no abado, una de las más importantes, catorce, gobernar bien su casa, número quince, que otra es muy importante, tener en sujeción, a los hijos, o sea, tener a los hijos en obediencia, porque si no sabe gobernar su propia casa, entonces, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a cuidar de la casa de Dios? ¿Cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Pues, todos estos requisitos, son muy necesarios, para el obispo bíblico, tanto el catolicismo, como el papa, y Luis Toro, no cumplen con absolutamente ninguna, sería lo primero, entonces, como dijera Luis Toro, pácata, y lo siguiente, que Luis Toro toca, es, siempre en el mismo, primero de Timoteo, capítulo tres, ahora vamos a ver, los diáconos, versos del ocho, al trece, del ocho, al trece, ahora estamos tocando contexto, los diáconos, así mismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, con limpia conciencia, y estos, también sean sometidos, a prueba primero, y entonces, ejerzan el diáconado, son irreprensibles, las mujeres, que así mismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles de en todo, los diáconos, sean maridos, de una sola mujer, y que obvieran bien, sus hijos, y sus casas, porque los que ejercen bien, el diáconado, ganan para sí, un grado honro, honroso, y mucha confianza, en la fe, que es en Cristo Jesús, así mismo, los diáconos, tienen requisitos, honestos, sin doblez, no dados, a mucho vino, no codiciosos, de ganancias deshonestas, que guarden, el misterio de la fe, con limpia conciencia, número 5, con limpia conciencia, que deben ser sometidos, a prueba primero, y después, que ofrecen, que ejercen, el diáconado, pero, tienen que ser, irreprensibles, marido de una sola mujer, lo mismo requisito, que tienen los obispos, marido de una sola mujer, número 6, número 7, que gobiernen, sus casas, y sus hijos, ahí está, lo mismo diáconado, está, esos requisitos, bíblicamente, aquí se está viendo, bíblicamente, así que, pacata 2, ahí está, toda la sacadera, del contexto, ya fue, refutada, ya fue, ahorita, ya, lo refutamos, amados hermanos, el problema de Luis Toro, es que, es solamente, un pedacito, de un verso, y él dice, que ahí ya, ya dijo, la verdad, es, sencillito, con Luis Toro, es sencillito, refutarlo, simplemente, hay que entrar, en contexto bíblico, y vamos a seguir, con la última parte, que ya vamos a prestar, mucha atención, y es aquí, donde, estamos a punto, de hacer, el checkmate, o como se diría, en español, hacke mate, ah, pero luego, en el capítulo 4, ponga la lupa, después de la iglesia, viene la apostasía, los que dividen, los que separan, y vienen, a destruir, la obra, de la iglesia, ponganle cuidado, pongan la lupa, con la Biblia, Reina Valera, simplemente, de los hermanos separados, capítulo 4, versículo 1, en adelante, oiganlo, ahí viene la apostasía, pero el espíritu, dice claramente, claramente, que no lo podemos dudar, que en los postreros, tiempos, que en los últimos tiempos, algunos, apostarán, apostatarán, de la fe, apostata, apostatarán, de la fe, quienes son los apostatas, los que renegaron, de la fe, de la iglesia, que es columna, y base de la verdad, donde hay obispos, donde hay diácono, a grosería, de los gatos, entonces, ustedes verán, que la apostasía, viene en contra, de la iglesia, y lo dice, claro, el espíritu santo, en los últimos tiempos, algunos, apostatarán, de la fe, van a renegar, de la fe, van a separar, van a dividir, la fe, van a decir, en castellano, van a decir, cuando yo era católico, eso significa, apostatar, de la fe, por eso, ustedes verán, que un católico, que se salga, de la iglesia, católica, y se meta, protestante, y se bautice, en esa secta, cometió, pecado mortal, que se llama, apostasía, y cuando regrese, si quiere regresar, a la iglesia, debe hacer, una buena confesión, y hacer la profesión, de fe, el domingo, delante del pueblo, diciendo, que ahora, vuelvo a creer, y se le vuelve, a admitir, en la iglesia, porque queda, el comulgado, de la iglesia, adiós mío, adiós mío, no pensé, que fuera así, no pensé, que sí, fuera así, católico, porque si es así, primero muerto, primero muerto, de que sea católico, porque primero, andan clasificando, los pecados, como el pecado, venial, de nuevo, en primera, el pecado, no tiene clasificación, el pecado, es pecado, grande, chico, mediano, el pecado, sigue siendo pecado, eso va a ser lo primero, va a ser lo primero, ahora, ya no sabía, ya no sabía, ya no sabía, que por eso, se podía convulgar, solamente, la religión católica, no sabía, que era bien tosco, para cuando quisieran regresar, a la religión católico, a la religión católica, a la religión católica, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, en adelante, vamos a leer, hasta el verso, el verso 5, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrina de demonios, de la parte que el Espíritu le dio, fue donde dice, apostatarán de la fe, pero aquí vamos, nosotros vamos a seguir con el texto, vamos a volver a repetir el verso 1, pero esta vez ya vamos a seguir más adelante, pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que el dinero caracterizado a la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán a abstenerse de alimentos, que Dios creó, para que con acción de gracias, participasen de ellos, los creyentes, y los que han comido, lo que han conocido la verdad, lo que se me lengua la traba, verso 4, porque todo lo que Dios creó, es bueno y para nada, desde desecharse, si se toma como función de gracias, porque por la palabra de Dios, y por la oración, es adictiva, oiga, en estos últimos tiempos, hay gente apostatando a la fe, escuchando espíritus engañadores, y doctrinas de demonios, y doctrinas de demonios, claramente no solamente, son estos apostatales de la prosperidad, no ya sabemos perfectamente quiénes son, sino que también están estos, pseudoapologistas, autonombrados apologistas católicos, por ejemplo, también este autonombrado sacerdote, de Dios altísimo, según el don, es Melquisedor, que más bien, yo no sé por qué lo estoy llamando a la historia, más bien debería decirle, Melquisedor, por la hipocresía, de mentirosos, como Melquisedor Toro, que a no les importa, si a quién le están haciendo el daño, el católicismo prohibido, el casamiento de los sacerdotes, eso pasó en el siglo XI, y es por eso que está, esta situación de, curas pedófilos, casos de pederastía, en diferentes partes del mundo, mandar a la extenencia de alimentos, que Dios creó, ahí es donde entran, que prohiben comer carnes, para los viernes, en el católicismo, no sé por qué, no sé por qué, es acusunto, mi alma, te lo agradezco a Dios, aquí el único, que ha apostatado de la fe, es el historio inventando mentiras, contra el cristianismo, hay que dejarlo claro, así que, jaque mate el historico, que es lo que anda, que es lo que anda, predicando el historico, que es lo que anda hablando, el historico, otro evangelio diferente, al que está en las escrituras, otro evangelio diferente, al que está en las escrituras, Galatas 1.8, dice, más si a unos otros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema, que significa anatema, significa que se llama al dito, es lo que significa anatema, yo no puedo, no puedo decir otra cosa, es lo que significa anatema, pues, verso 10, pues, busco ahora el favor, de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues, si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, ese es el problema, que el historico busca más que todo, agradar al catolicismo romano, busca como agradar al Papa, pero no busca como agradar a Dios, y es ahí donde está el problema, así que amados hermanos, yo los invito, a que escudriñemos la palabra del Señor cada día, que escudriñemos la palabra del Señor cada día, como dice Cristo, palabra, escudriñad las escrituras, porque nos parece que en ellas, tenéis palabras de vida eterna, de mi parte esto sería todo amados hermanos, que el Señor me lo bendiga, y me lo guarde en todo momento, hasta el próximo video, que me lo bendiga, Shalom.